Soy Elena Váscones y soy la directora asociada del Centro de Negocios de la Ciudad de Aurora. Estamos localizados en la Ciudad de Aurora, pero servimos el territorio de Arapajo, de Douglas y un poquito del Condado de Adams, sirviendo a pequeños negocios. La red de negocios del SBDC consiste de 16 centros que están localizados a través de todo el estado de Colorado. Y todos estos centros ofrecen, como nosotros, consultoría individual, que es confidencial y gratuita. Ofrecemos una variedad de clases para negocios que están empezando y soñando con empezar un negocio, así como negocios existentes, y una variedad de contactos con consultores que son especializados. La red de negocios del SBDC tiene 16 centros a través del estado de Colorado. Y todos ofrecemos consultoría individualizada, una variedad de clases y una red de consultores especializados que les pueden ayudar en una variedad de necesidades a pequeños negocios. Nosotros, aquí en la Ciudad de Aurora, ofrecemos estos servicios, pero los ofrecemos de manera bilingüe. Ofrecemos consultoría y clases en español, como decía, para negocios que recién están empezando y para negocios existentes. Para empezar un pequeño negocio, lo que necesitas es conocer un poquito el sistema donde vas a empezar el negocio, porque vas a necesitar registrar tu negocio con la Secretaría de Estado y tener que sacar una variedad de licencias y permisos. Entonces, si tú ya tienes una idea de negocios y tienes experiencia, ahora lo que tienes que hacer es aprender a manejar el negocio y aprender cómo debes establecerlo legalmente para que puedas hacerlo crecer. Si quieres más información acerca de los programas que nosotros tenemos y cómo te podemos ayudar, por favor, puedes llamarme directamente al 303-326-8808 o puedes ir a nuestra página web para ver los distintos programas, tenemos una página en español